Y residentes de la comunidad del Corozo en Peralvillo están a punto de abandonar esa comunidad y dejársela a los animales literalmente por las malas condiciones de los caminos vecinales. Alegan que ya no encuentran qué hacer con la situación. El IND de la Cruz desde ese lugar nos tiene la historia. Para mí notar que tú te quedas, en los ríos, cabe una llovinita y una vez tú te has quedado no tienen puentes ni nada, ninguno. El mal estado de los caminos vecinales son el principal problema que frenan el desarrollo de la provincia de Monteplata ya que la situación amenaza seriamente a los productores agrícolas, pecuarios y a la producción local en sentido general. Que si va a llover ya nosotros no vamos a salir a recoger cacao por la situación de que no queremos volver a ver una situación como yo me vi, nadando arriba o abajo en una camioneta que me sabe por suerte. Porque la ríos me la llevó con todo. En ese bendito puente se voltean los vehículos y se can que han llegado momentos que se han tenido que salir a buscar grúa para rescatar los camiones. Los camiones cuando llevan las cargas de cacao, los sacos, se devuelven. Especialmente en la USAMA que hay muchos videos por ahí de vehículos que se han devuelto y que se han volcado. Siendo los productores de cacao lo más afectados por la problemática debido a que el cacao es un producto que se cosecha en zona de montaña, hecho que impide sacar con facilidad a los centros de acopio por las malas condiciones de los caminos vecinales. Desde la provincia de Monte Plata, el IN de la Cruz, CDN.